Esa es politiquería del PAN, acabo de decir, y se puede probar, que votaron contra la reforma al artículo 4º constitucional para entregar las pensiones a los adultos mayores, y ahora salen lo que quieren apoyar. Lo que están buscando es lo mismo de siempre, lo que han promovido, apoyar a los de arriba. Una eternidad más tarde. Que si se fortalece la economía popular, si hay recursos abajo va a haber más capacidad de consumo, y esto va a ayudar a que la gente tenga más poder adquisitivo y se beneficie el comercio, y se beneficien las industrias. Es una concepción económica completamente distinta. Tampoco es viable esta iniciativa que plantea reducir el IVA del 16 al 10%. No, porque... Ya se la presentó Eduardo Aguilar, de manera me parece, en el Senado, y hay una más que está ahí en la cancha. Pero nosotros lo que consideramos es que si no aumentamos los impuestos, como lo hicieron los neoliberales, que ese es mi compromiso, con eso se apoya mucho a la gente. Y procurando que paguen los impuestos, los de arriba.